Hola a todos, yo soy Roxy y este es otro What I Eat In A Day, así que en este video os voy a enseñar que comí hoy. Como siempre, empecé mi día con un vaso de agua y hoy decidí poner un poquito de lime y menta para que fuese más refrescante. Después, como desayuno, decidí comer overnight oats, avena fría, que preparé el día anterior con un poquito de leche de coco, yogur de coco, plátanos y al momento le puse también frambuesas y pasas. Después de desayunar decidí hacer hiking, así que una excursión y me gusta muchísimo ir a este parque que está cerca de mi casa porque es muy tranquilo y hay muchos animales. Se pueden encontrar insectos raros, conejos, ciervos, bambi y es un buen ejercicio y al mismo tiempo es súper divertido. Después de la excursión hice una ensalada gigante con lechuga, kale, espinacas, cebolla, tomate, garbanzos, semillas de girasol, aguacate, sal y pimienta. Y me gusta muchísimo comer estas ensaladas gigantes, especialmente ahora en primavera y en verano. Como merienda comí un melón y esta es mi merienda favorita porque es súper refrescante y dulce. Y para cenar decidí preparar brusqueta, así que mezclé un tomate con albahaca, ajo y aceite y después puse este mix encima de pan tostado. Y con eso comí una sartén entera de tofu, brócolis y hongos. Con un poquito de especias estaba súper rico. Y ya, espero que este video os haya gustado. Contadme en los comentarios si queréis ver más What I Eat In A Day. Y los ingredientes de este video son todos cruelty free. Así que ningún animalito fue maltratado, explotado o matado para hacer estas recetas riquísimas. Como siempre mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet. Las camisetas, el póster y las sudaderas de RoxyRoxTV están en descuento. Y las podéis comprar en el link que está en la descripción. Aquí tenéis dos videos más. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Mua. ¡Suscríbete!